Pronto se sabrá qué le pasó al pepenador. Una caja de Pandora está a punto de abrirse en Aguascalientes al tomar nuevos bríos el proceso penal que se lleva a cabo por la desaparición forzada de un pepenador cuyo cuerpo aún no aparece y que cometió el grave error de allanar el domicilio particular del entonces gobernador Martín Orozco de donde se habría llevado varias plumas de oro. Hasta el momento han sido llamados a declarar varios testigos que aportaron ya pruebas en este caso donde el único vinculado a proceso es el ex titular de la policía ministerial René Carrillo Durán. Hemos de recordar que en diciembre de 2018 a plena luz del día dos encapuchados arrollaron con una camioneta al hombre conocido como el 12 a quien posteriormente subieron a la unidad para partir con rumbo desconocido. Hechos que fueron registrados por una cámara de vigilancia. A los pocos días se conocería que uno de esos encapuchados era Jaime Tejada Ponce, comandante de la ministerial apodado como Rojo, quien misteriormente se suicidó en los baños de los juzgados del Cerezo de Aguascalientes mientras era trasladado a declarar. Hoy René Carrillo tiene la facultad de acogerse al criterio de oportunidad, esto es, declarar lo que sabe del caso y reducir a solo 10 años su sentencia. Pero en este juicio también dirían mucho las intervenciones telefónicas realizadas por la autoridad a su teléfono, donde dicen los que saben, se escuchan claras órdenes de algún secretario general de gobierno del sexenio pasado. ¡Gracias!